Parimeño Crecimos juntos Crecimos en los elecios que da la vera Y poco a poco aprendiste doma casera Y poco a poco aprendiste doma casera Las herraduras de mi caballo están gastadas Cuando pisaba el barro se resbalaba Las herraduras de mi caballo están gastadas Necesitan metales de acorazada De tales que no resisten a su coraje ni a su sangre Caliente de harto bortaje ni a su sangre Caliente de harto bortaje Se derrite el acero entre sus cascos Se derrite el acero entre sus cascos La herradura de mi caballo están gastadas Cuando pisaba el barro se resbalaba Las herraduras de mi caballo están gastadas Necesitan metales de acorazada De acorazada De acorazada De acorazada De acorazada Con el borra en mis manos Yo te llamaba Yo te llamaba Y corría mi vera Como la bala Como la bala Mar y Meñío de Arda de los Ayuntos, de los Ayuntos Cuando me perdí desde el torneo Que historia tan bonita De tanto tiempo Son de las cosas grandes Que hay en mi pueblo Que hay en mi pueblo prima Que hay en mi pueblo Estas son las vivencias Del Mar y Meñío Se cuenta que en antaño Los labradores Traían el ganado Pa' sus labores Pa' sus labores primas Pa' sus labores Pa' la trilla en verano Sol a me ore Que bonita Pa' sus labores Pa' sus labores Pa' sus labores Pa' su labores Pa' su labores Pa' sus labores Pa' su labro Y por la bestia, y por leerlo a perros, que queda vuelta. Y por leerlo a perros, que queda vuelta. Y hasta la parva hecha, aquí y en la... Vamos a esperar la sombra, que haga marea. ¡Qué gran descanso, padre! ¡Qué gran descanso! 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 ¡Qué gran descanso!